Acquid Que le cansan a su gente, sin miedo, sin temor a decir lo que piensan y lo que sienten Pues a mi me gusta hacer, pues tener su música, compa Y pues ponen el nombre de México bien arriba Me gusta su música, nunca andan ahí con babosadas, siempre hablan de lo que está ocurriendo Pues que siga el pinche éxito, cierro Empezaron una revolución y todavía siguen a esa revolución, es lo que cuentan Todo esto es un orgullo para mi Quiero que se canje su género de hip-hop mexicano, que es único, nunca dejen de hacerlo Los pelancinos representando a Acquid normal Pachecos en la rifa al rato Apoyando a Acquid 100% Revuelve Se va y se corre, Acquid grabando disco Prendido con las mendigas gotas del alcoholismo Tiene la pluma, suelta, letra ligera Juanga, pan del recodo, a no hay manera Maldito mundo, éxito como madrazo Apoyo en la radio, quien diga marco mi paso Tiene de todo, lana vieja, tipo alquería Subiendo ritis en cada pinche categoría No hay quien nos pare, sacando sangre, yo hago mi jale Tendido como lluvia, cubriendo el mundo male Una epidemia, dos pelones número uno Que es refusísima madre, esto es profundo Proyecto Acquid pega fuerte con no hay manera La música extraordinaria, no chingadera La que es buena, yo luz a este proyecto Reconociendo juntos captamos a todo el mundo Y quien espera lo que sigue en la feria Las jainas y los carros hacen que lo importante se te olvide Pero, no interesa en el momento Me siento indestructible, y de nada me arrepiento El apoyo no hace falta Desde la tele, premios, Grammys, Acquid sobresalta Gastando feria como rey con todos los que conozco No dejo atrás a New Way y las jainas se me alinean Puro trofeo, nunca me pregunté que le ven a este feo Consume todo lo que puedes, y que me hace falta Voy y me compro un Mercedes Once ha llegado hasta arriba, nada puedo hacer mal Y mis fans contentos con lo que escriba Pero todo lo que sube tiene que bajar Y el truco es saber hacerlo sin fallar Me subes a la gloria y me dejas caer al suelo La sangre de la música sigue pidiendo suero Adicto como un drogadicto, yo te lo dicto Échame otra vez la mano, no seas maldito Recuerda que comemos juntos de este negocio Y una vez en otro tiempo, yo fui tu socio Pobre que me estoy quedando y ya no aguanto Las lágrimas de mis canciones sueltan el llanto ¿Cómo es que vamos a hacerle? ¿Qué es lo que quieres? ¿Caro nuevo, casa nueva o más mujeres? El mundo se me está acabando Esta es mi vida, vivir sobre los escenarios, última movida Es esperado, pinto con mi voz la situación No vaya a ser que esta sea mi última vacación Talento fresco, puro duro es lo que ofrezco Y nada yo te quito si un día ya no amanezco Después de todo lo pasado la gente tiene dudas Y dicen que ACO era fracasado Que nos escuchan en la radio ¿Qué tal? Y los promotores no buscan pa' contratar Y las hainas se acabaron igual como los compas Ya solo primos nos quedaron Y este es el momento de la derrota Después de jugar el juego como pelota Fuéramos otros, aquí es donde paran vencidos Porque dieron todo lo que daban Esto es diferente entre mi mente Esto es música para mi gente Nunca nos pueden quitar lo que creamos Y para lo que sigue todavía no empezamos Y lo último que expreso es que ACO Vino por sus movimientos de regreso Hay que valorar cinco factores fundamentales de la acción militar Y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos rivales Con vistas a determinar el resultado de la guerra Estos factores son El método El clima El terreno El liderazgo Y por último La disciplina El rap está en crisis Su salvación ha llegado Como nudo de cinta yo lo deshago El regreso de los mercenarios Así es que recen y pónganse sus rosarios Relevando lo que estaba descuidado Impredecible como rolar un par de dados Este es el viejo oeste, somos los tiradores Con un revólver que trae seis tronadores Subestimados Ni en mente nos temían Porque no hacemos rolas como esta todos los días A los cinco elementos Ahora le agregan sexto Fue decidido cuando escucharon esto Veteranos en el rap mexicano Nunca podrás verlos como José Feliciano No me perturba nada Todo me vale madre Escribo esto mientras velan a mi padre Si tu oponente tiene un temperamento colérico Intenta irritarle Si es arrogante Trata de fomentar su egoísmo Regresamos con todo lo necesario Haciendo a todos que cambien itinerarios Corren y escondan a todos los adversarios Que se soltaron estos dos victimarios Pocos pero locos Mi madre somos varios Pregunta quién es quien rifa aquí en los barrios Ocupan recursos militarios Y prepárense para los dos mercenarios Ataca al enemigo cuando no esté preparado Y sorpréndele cuando no te espera Estas son las claves de la victoria para el estrategia A que el feo le cubriendo como mensajero Prisionero de una carta Letra forjada en gotas de acero Quebrando como el desempleo Al que se me cruce Dominando el gran deporte de vida Al que le guste El tiempo corre Y me estira como una liga Las misiones y mis instrucciones llegaron de arriba Sigo en mi camino bastardo como un desmadre Un gato boca arriba Cuidado nunca es cobarde Eligido por habilidades extraordinarias Ejemplario soy el callejero con sabiduría Ponen conciencia como un chaleco lleno de plomo Experiencia de lo que he vivido la traigo en el lomo Este es mi jale y como una llanta yo nunca poncho Sigo rodando dejando huella vivo a lo ancho Como el pastor tiendo la vida por mis ovejas Cuido lo mío soy misionario de calles viejas Si tus fuerzas son inferiores Mantente continuamente en guardia Pues el más pequeño fallo Te traerá las peores consecuencias I can feel it Regresamos con todo lo necesario Haciendo a todos que cambien itinerarios Corren y esconden a todos los adversarios Que se soltaron estos dos victimarios Pocos pero locos, mi madre somos varios Pregunta quién es quien ripa aquí en los barrios Ocupan recursos militarios Y prepárense para los dos mercenarios Si tus soldados, tu estrategia y tu valor Son menores que las de tu adversario Entonces, debes retirarte y buscar una salida I can feel it Si no puedes ser fuerte Pero tampoco sabes ser débil Serás derrotado Esto quiere decir Que si un pequeño ejército No hace una valoración adecuada de su poder Y se atreve a enemizarse con una gran potencia Por mucho que su defensa sea firme Inevitablemente Se convertirá en conquistado Ser civil es un maldito Sin impulso Insectos sociales que se comieron mi fruto Hemos reclamado el dominio de lo bueno Barriendo la ceniza que quedó del gran popero El imperio original del hip hop aún reina Órdenes de arriba preparen la guilotina Grandes imperios se forjan con violencia Uso de poder liderando la conquista Calle y escucha Solo el más débil se vence Que porque me viste en Don Francisco Subí de repente Mira primo Yo vengo de larga historia Vente conmigo a hacer memoria Crimen con accesoría Pinto solo con la letra de un Picasso El madrazo nunca fallo Vente gallo Aquí hay fierro galvanizado Plomería calibrada como torque Aquí solo los más tumbados llegan hasta el tope Pasa el toque Lo estás babeando todo Caminaste con tu reggaeton compa Y te cagaste en todo A mí las calles desgraciadamente me juzgaron Y me educaron Con respeto viejo y el vino añejado Así es que ponte pilas La vieja escuela siempre queda Cantaste como el rampo Pero hoy nada te queda No se agüite pinche mono Que no se queda solo Varios cambiaron cultura Y se les quitó lo cholo Horizonte vertical Verdadera perspectiva El chiste como el gran gallego Que nadie se olvida La pintura es fresca Firmada por un servidor Arte contemporario Medicina pa'l dolor Ser civil es un maldito Sin impulso Insectos sociales Que se comieron y fruto Hemos reclamado El dominio de lo bueno Barriendo la ceniza Que quedó del gran popero El imperio original Del hip hop aún reina Ordenes de arriba Preparen la guilotina Grandes imperios Se forjan con violencia Uso de poder Liderando la comunista Eres el sabor de la semana Para que tu juntes a tus compas Y se vayan a prenderlo en caravana Antes representabas tus colores Y ahora eres una vergüenza Y todos son bola de simuladores Métanse a donde quepan Porque después de venderte Ni en tu pinche casa te respetan Bueno si lo hicieras por dinero Pero oigo en las calles Que todavía te la pasas de limosmero Tu época de música ya quedó apagada Te quedaste como el perro de las dos tortas y nada Se te olvida quien fue que te andaba encaminando Somos la razón por la que tu sigues tragando Pero sigue lo que quieras y a quien te inspira Porque a la gente verdadera no le pasa tu mentira El mundo gira y te acordaras de donde vienes Nosotros inventamos de lo que tu te mantienes Ser civil es un maldito Sin impulso Insectos sociales que se comieron el fruto Hemos reclamado el dominio de lo bueno Barriendo la ceniza que quedo del gran popero El imperio original del hip hop aun reina Ordenes de arriba preparen la guilotina Grandes imperios se forjan con violencia Uso de poder liderando la conquista El amor получается la guardia El molee hoy es una peoria Y se encuentra el alma Lo que se encuentra la conquista Municipalidad Por tanto, en este sitio Como, en este sitio Loslei busqu Gardender Y este sitio Canucks Por tanto, en este sitio Ando confundido y no sé cómo empezar Porque lo que hice, nada lo puede excusar Tienes toda la razón para dejarme, hice daño Pero traigo el corazón en pedazos y te extraño Nunca aprecié lo que tuve, fui un cobarde Y ahora lo que espero es que no sea muy tarde Estoy arrepentido pero no de conocerte Solo estoy seguro que no quiero volver a perderte Una noche de infidelidad simplemente para darme cuenta Que a ti es la que quiero para siempre No te pido que lo olvides ni que me perdones Pido que tú me apuntes mis imperfecciones Esto solo sale una cosa positiva Que mi decisión para amarte es definitiva Fue un momento de placer y ahí para Porque lo que tuve contigo no se compara Vete Que no quiero que tú te enredes Diga que te vuelvo loco Vete Que me estás asesinando Con los besos de tu boca Vete que al sentirte a mí tan cerca Algo me arremata la razón Dejes Por retiro Bebe Deja tranquilo Que inocencia me surge el volver a verte Quiero pedirte perdón De antemano pues no supe detenerte Tengo las venas abiertas La lumbre entre los ojos Las lágrimas de huellas secas Sobre mi rostro hay un enojo mortal Que no se cansa Las mariposas enloquecidas entre la panza El sol no raya más Desde que te fuiste Cediando una sonrisa Como cuando me quisiste Un hombre muerto Pretendiendo entre tu vida Tienes el antibiótico para sanar mi herida Propongo todo esta noche Ante el sagrado Me trajo hasta tu puerta Para proponerte hermano Que en este corazón lucen Almas heridas Y una disculpa derramada Por si algún día olvidas Me tienes en el mundo esclavo No seas ingrata Escucha porque tú bien sabes Que el silencio mata Te doy mi ser En cada trozo de mi vida Me matas con los ojos Cada vez que me miras Vete Vete No quiero que tu gente Diga que te vuelvo loco Vete Que me estás asesinando Con los besos de tu boca Vete Vete Soñando Camino entre la luz de luna Víctima de una vida dura Cegado busco la fortuna Caminando como un loco soñando Camino entre la luz de luna Víctima de una vida dura Cegado busco la fortuna Caminando como un loco soñando Caminando como un loco soñando Si las estrellas brillan Y miras por un agujero Sería la misma vida Para un niño delguero Son los que luchan Los que no tienen para leche Son los que miran hacia arriba Sin que se aproveche Una vida humilde Sencilla es lo que yo buscaba Lo que se me ofrecía No me justificaba Me tiré a las calles Y me eduqué como vaquero Una escuadra de alto Calibre fue mi compañero Poca confianza Y una tremenda comezón Por la riqueza Como la vi en televisión Cegado busco La visión como extranjero Me hubieran puesto doble corazón Cuando escribieron Según el arte La misión no está cumplida Esto es un asalto Vamos manos arriba Trabajo como un hombre solo Y no hay esquina Las noches son muy cortas Para mi misión cumplida Soñando Camino entre la luz de luna Victima de una vida dura Cegado busco la fortuna Caminando como un loco soñando Camino entre la luz de luna Victima de una vida dura Cegado busco la fortuna Caminando como un loco soñando Caminando como un loco soñando Ilusiones vacías Sueños derrotados Vida insignificante Con una meta al alcance Agarro chamba en la esquina de mi bloque Con mi mano en el fierro Compa, ni quien me toque En poco tiempo se me acaba la miseria Aparte de respeto ya tengo feria Lo que me imagino me sale como un dibujo Y mi mente es clavada en cosas del lujo La situación solo se pone más gruesa Soy un héroe, saco la familia de pobreza Ni quien me diga nada Yo soy el jefe de aquí Solo apunto para enfrente como merece Ilusiones y sueños Aquí es lo pasado Y todas mis expectativas he traspasado Y eso lo queda Vivir esta vida fina Y por dentro Sigo siendo el morro de la esquina Soñando Camino entre la luz del luna Victima de una vida dura Cegado busco la fortuna Caminando como loco Soñando Camino entre la luz del luna Victima de una vida dura Cegado busco la fortuna Caminando como loco soñando, caminando como un loco, soñando, caminando como un loco, soñando, soñando, camino entre la luz de luna, victima de una vida dura, cegado busco la fortuna, caminando como un loco, soñando, camino entre la luz de luna, victima de una vida dura, cegado busco la fortuna, caminando como un loco, soñando, caminando como un loco, soñando, caminando como un loco, soñando. Yo cualquier canción no la bailo Solo cuando es necesario Cuando me ponen mi rola Nada me controla Me convierto en loco del barrio El estilo es único Guacha, adijo en ciego Brillantes las plataformas de como me muevo Las garrapatas se levantan y gritan trucha Parlantes desempolvan lo que se escucha Besuario, calidad, pinta Momento de persecución al tiro, aguacate Esta música levanta polvo Este arranque me pone como toro Dos brazos cicatrices de pelea Miralejos francos, tiradores como en Sur Corea No te arrimes y no sabes de bajo El más feo que se quede callado Y que se siente el que no sepa bailar sentado Esto es de calle y no se puede explicar 99.9% como ejemplario Momentos que controlo desde el pinche escenario Yo cualquier canción no la bailo Bailo, bailo, bailo Solo cuando es necesario Necesario Cuando me ponen mi rola Nada me controla Me convierto en loco del barrio Yo cualquier canción no la bailo Bailo, bailo Solo cuando es necesario Cuando me ponen mi rola Nada me controla Me convierto en loco del barrio Cuando voy a una fiesta Y me la paso parado Obvio la música no me ha captivado No es que sea aburrido No más que no le sé mucho A la bachata y al corrido Y es más yo vengo a ver Pulos y tetas y viejas acá de la pared No me la hago complicada Cuando se llegue el momento Me daré mi revolcada Mientras me pongo chinito Guachando las morras Menearse como un gusanito Es lo que me entretiene ¿A cuál de estas pirujas le toca mi pene? Poco a poco muevo la cabeza Quiere decir que este party empieza Y ahorita abarro como lazo Nada más cuidado No se vayan a robar mi paso Yo cualquier canción no la bailo No la bailo Solo cuando es necesario Cuando me ponen mi rola Nada me controla Me convierto en loco del barrio Yo cualquier canción no la bailo Solo cuando es necesario Cuando me ponen mi rola Nada me controla Me convierto en loco del barrio Me convierto en loco del barrio Me convierto en loco del barrio Yo cualquier canción no la bailo Solo cuando es necesario Cuando me ponen mi rola Nada me controla Me convierto en loco del barrio Forza de Loro Un barrio No la bailo ¡Suscríbete al canal! 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 Con la mirada hacia abajo, dijiste que ya no estabas contenta Con la mente en blanco, me quedé mirando Fíjate, me fuiste, no supe como ni cuando De tu abandono, me fui alejando Cada noche me paso yo festejando Falsa felicidad, con la cerveza El triste golpeado hasta que amanezca Te mido en cada cara, tus ojos simples Me destrozan con cada mirada triste ¿Cómo le hago? Porque ya no aguanto En la casa ronando como un espanto Respirar será imposible si me quitas tu amor Mi sonrisa sería falsa para cubrir el dolor Lastimaré mi orgullo, te rogaré hasta que tú estés en mis brazos Mis brazos Le tomo la soledad, pero aún así estoy rodeando al mundo sin ti Cuando tú eres capaz de no verme jamás, pero mi corazón es para ti Olvidaré mi orgullo, te rogaré hasta que tú estés en mis brazos Mis brazos Parece que de ni una manera estás contenta Y mis esfuerzos nunca los tomas en cuenta Solo buscas excusas para pelearte Cuando yo busco el modo para amarte Aunque yo sea culpable yo te perdono Mientras tú buscas la forma del abandono Quiero acercarme más pero te alejas Me amenazas que algún día me dejas Será que solo infeliz puedes estar Y esto que voy a hacer me va a costar Porque esto ya está más triste que un cementerio Quiero que me escuches y me tomes en serio Hice lo que pude y no fue suficiente Olvidaste sonreír últimamente De acuerdo que el amor nunca se olvida Hoy me convierto el pasado de tu vida Respirar será imposible si me quitas tu amor Mi sonrisa sería falsa para cubrir el dolor Lastimaré mi orgullo, te rogaré hasta que tú estés en mis brazos Mis brazos Le tomo la soledad pero aún así estoy rodeando al mundo sin ti Viendo que eres capaz de no verme jamás Pero mi corazón es para ti Olvidaré mi orgullo, te rogaré hasta que tú estés en mis brazos Mis brazos Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Mi orgullo, te rogaré hasta que tú estés en mis brazos Mis brazos No, no, no Por parecer diferente La gente me trata cruelmente Que aparento común y corriente Y me acusan de ser delincuente Es mi gusto total simplemente Como todos no soy inocente No me importa lo que esté en tu mente Es cultura particularmente Es un día maravilloso, vámonos No me lo juzguen, apago el celular Para que no me busquen, me voy de vago No te sorprendas, es lo que hago De vez en cuando, como un mago Somos la leyenda con perfil de calle En el bosque, debajo del agua tal vez me halle Mi estilo es simple, yo soy la facha No me critiques, somos la excepción especial Pa' que te fijes Junio, 1973 Marca el respeto que tengo para las calles Somos el barrio, con mayor presencia Descendencia azteca Lo más mejor en la existencia Órdenes de arresto, cuidado porque me buscan Delitos sin evidencia, compa, no me asustan Críticos los momentos con la policía Neta tengo cargos que hasta hacen que me ría Por parecer diferente La gente me trata cruelmente Que aparento común y corriente Y me acusan de ser delincuente Es mi gusto total simplemente Como todos no soy inocente No me importa lo que esté en tu mente Es cultura particularmente ¿Y ustedes quiénes son para juzgarme? Me quieren ver como un cualquiera Solo buscando ejemplos para compararme Si no tienen nada bueno que decir Nada más pregunten con eso los puedo asistir Me desean más abajo que un anzuelo Porque me la paso más arriba que el cielo No se concentren mucho en mis detalles Soy exactamente como me hicieron las calles No pido los consejos, no pido ayuda Evito los metiches como evito la cruda Mi vida es a mi modo y hago lo que quiero Aunque no alcance a ver mañana, no tengo miedo Con el destino escrito no hay opciones Solo hay resultados de mis acciones Así es que me odias o me respetas O más fácil te mando a ver galletas Por parecer diferente La gente me trata cruelmente Que aparento común y corriente Y me acusan de ser delincuente Es mi gusto total simplemente Como todos no soy inocente No me importa lo que esté en tu mente Es cultura particularmente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente No me importa lo que esté en tu mente Me traen cerca pero no me alcanzan Me les escapo, sigo corriendo Como tiempo nunca paro, me sigo moviendo Por los bulevares eludiendo placas Rebotando de las cercas como acrobatas Tengo dos huelgas, oculto la tercera Debajo de las matas, autos o lo que sea Decidido que al penal no regreso Será mi último viaje si me llevan preso Sueltan los helicópteros, los perros Cámaras térmicas y todos los fierros El contado en alerta y un fugitivo Peligroso, bien armado y combativo A toda costa evitar captivado Consejo, no te confrontes con un malvado Me busca todo el estado, suenan sirenas Inevitable ya me tienen en cadena Llega a los agentes, utilizando sus poderes Es tu último suspiro si te mueves Rodeado ya solo te quedan ideas Esperanza te espera si la deseas La adrenalina te controla, cerebro al cien Pero pareces una farola Uno de los más buscados, remate final Aquí ya quedó el caso, llegan a los agentes Utilizando sus poderes Es tu último suspiro si te mueves Rodeado ya solo te quedan ideas Esperanza te espera si la deseas La adrenalina te controla, cerebro al cien Pero pareces una farola Uno de los más buscados, remate final Aquí ya quedó el caso Cazadores con equilibrio Busca evidencia del homicidio Cuadrando cada paso, madrazo Revienta el caso Te metiste con las grandes leyendas Pues de los ángeles Placas, narcóticas con afilaciones ¿Dónde vas a meter? Te esconde la cabeza Recuerda que el que corre por miedo Siempre tropieza Comienza la persecución El pájaro de noche Ilumina tu camino y del aire Vigila el coche Abriéntate por la ventana Porque no hay escape No fuiste suficiente valiente Para el combate Duérmete si fuendes de noche Tumban la puerta Todos, este es un momento de alerta Aguachos con mira lejos Miden cada paso Vamos pa' adelante Con todo ya no hay retraso Ya llegó el momento Que ha definido tu vida Última movida Realizas que no hay salida Llegan los agentes Utilizando sus poderes Es tu último suspiro Si te mueves Rodeado ya solo te quedan ideas Esperanza te espera Si la deseas Adrenalina te controla Cerebro al cien Pero pareces una farola Uno de los más buscados Remate final Aquí ya quedó el caso cerrado Llegan los agentes Utilizando sus poderes Es tu último suspiro Si te mueves Rodeado ya solo te quedan ideas Esperanza te espera Si la deseas Adrenalina te controla Cerebro al cien Pero pareces una farola Uno de los más buscados Remate final Aquí ya quedó el caso cerrado Sigue 2 Baja Baja En la sombra de mi corazón, pido una sonrisa, de lágrimas sin vida, que me contaminan. Soy payaso de ojos tristes, pido con mi corazón, la noche me da la razón, mi medicina, mi pasión. De vez en cuando hay momentos que me siento abajo, no hay cosa que me tumbe porque yo nunca me rajo. La manera que pienso se pone medio oscura, y no hay psicólogo que entiende esta pinche locura. Por fuera se ven las acciones de mi mente, cuando en mi conciencia los demonios están presentes. Siempre se quieren salir, pero yo nunca los dejo, la única vez que los miro es en el espejo. Los hago para un lado y mi mente se divide, me empino la botella más para que se me olvide. El vicio hace olvidarme de todos mis apuros, el vicio facilita los tiempos que son más duros. Hace que me esconda detrás de mis sonrisas, mis sonrisas son más frágil que las cenizas. Para esto no hay remedio, no solo hay mi medicina, no queda otra más que seguir la rocina. En la sobra de mi corazón, pido una sonrisa, de lágrimas y vida, que me contamina. Soy payaso de ojos tristes, pido con mi corazón, la noche me da la razón, mi medicina, mi pasión. Cuando siento que la vida me tiene vencido, que ya no aguanto, me brinco la barda de la locura con mi canto. Todos de los más callaos, los más envenenados, los que nunca te dijeron que andaba el diablo. Se me gusta de lo bueno, hazme tu brujería, y haz que se pase esta noche con otro día. Me pierdo con ganas, como contratado, no he dejado la parrada desde el sábado pasado. La sonrisa fingida, y oculto mis penas, pretendo ser feliz entre lástimas ajenas. Caminando entre las nubes, y floto en el alma, soy como de esos cabrones que pueden ver bajo el agua. Si volviera a ser mi vida, otra oportunidad, te juro que jamás te ocultara la verdad. En tus ojos no existo, pretendes que no me veas, soy como un alma perdida, buscando paz. En la sombra de mi corazón, pido una sonrisa, de lágrimas y vida, que me contamina. Soy payaso de ojos tristes, pido por mi corazón. La noche me dará razón, mi medicina, mi pasión. Eres la sombra de mi corazón, pido una sonrisa, de lágrimas y vida, que me contamina. Soy payaso de ojos tristes, pido por mi corazón. La noche me dará razón, mi medicina, mi pasión.